Diálogo directo. ¿Continúan con estas acciones o a qué se están dedicando en estos momentos en que, según las autoridades, aunque no es así, la pandemia está bajo control? Buenas tardes. Con todas, con todas, muchas gracias a las personas que en este momento se encuentran conectadas a la radio. Sí, efectivamente, Pichincha Humana continúa en la intervención y trabajando arduamente en todo lo que es la pandemia. Cabe recalcar que durante todo este proceso, nosotros como Pichincha Humana, al ser el brazo ejecutor de la política de salud del gobierno de la provincia de Pichincha, hemos estado de manera constante activados en este sentido. Es así que durante la pandemia, nosotros hemos aplicado más de un inicio que fueron distribuidas tanto para lo que es el cerco epidemiológico como para las instituciones públicas, privadas y también a gremios. Nos hemos acercado también a los distintos cantones, a las parroquias y, por supuesto, hemos garantizado también que nuestros compañeros, tanto del gobierno provincial de Pichincha como de Pichincha Humana, pues se hagan los controles correspondientes a través de la aplicación tanto de pruebas PCR como de las pruebas rápidas. Ahora, Kenia, en la ciudad de Quito, la ciudad de Quito y la provincia de Pichincha en estos momentos registra un incremento bastante preocupante de casos de COVID-19. Tenemos información de que hospitales como el de la seguridad social, por ejemplo, están nuevamente saturados. La situación de incluso de este centro temporal bicentenario también es complicada. Es evidente que hay un repunte de casos en Quito que preocupa y en la provincia de Pichincha en especial, que son ambas, la provincia y la ciudad, el epicentro de la pandemia del COVID-19 en el país. Ustedes como Pichincha Humana han planificado, han diseñado un operativo especial para enfrentar esta situación que estamos ahora. Como les mencionaba, bueno, Pichincha Humana todo el tiempo se encuentra activo y las distintas campañas que nosotros hemos aplicado en los distintos sectores es precisamente para coadyuvar en el término de lo que es el control y que el COVID pues no continúe en el tema de los contagios para nuestra población. Nosotros dentro de nuestro plan de intervención que lo vamos a realizar o lo vamos a continuar ejecutando, pues este fin de semana les comento que nosotros nos vamos a encontrar en lo que es el sector de Chiyugayo, aplicando lo que son las pruebas rápidas. También nosotros actualmente como Pichincha Humana también hemos generado un convenio con la Universidad Católica en donde se establece la aplicación de 2.500 pruebas PCR, de las cuales hasta el momento ya hemos aplicado más de 2.200 pruebas. También nos encontramos nosotros listos para aplicar aproximadamente 12.000 pruebas, ya que actualmente también contamos con un crédito reembolsable que se obtuvo a través del Bede y con estos recursos adquirimos más de 33.000 pruebas. Todos estos insumos, todas estas pruebas están debidamente articuladas a las políticas que se genera directamente por parte del gobierno de la provincia de Pichincha y que es ejecutado a través de Pichincha Humana con este propósito. Nosotros estamos todos los días constantemente atendiendo a todos los sectores a través de nuestros 11 centros de salud, principalmente con el objetivo de ir erradicando, ir de alguna manera controlando lo que es el COVID. ¿En dónde están ubicados para conocimiento de la ciudadanía estos 11 centros de salud? Los 11 centros de salud de Pichincha Humana están ubicados en Inejía, en el Beaterio, en la Villa Flora, en la Plaza de la República, en el Condado, en Carapungo, el Quinche, Tumbaco, Cayambe, Puerto Quito y Ruminhao. Es importante señalar que la población debe conocer que nosotros en estos 11 centros de salud contamos con especialidades médicas como lo que es odontología, rayos X, pediatría, ginecología, fisioterapia. También contamos con medicina alternativa como lo que es acupuntura. Ekenia, durante el fin de semana pasado, con ocasión del feriado, colegas periodistas han denunciado en redes sociales que supuestamente la prefecta de Pichincha, Paola Pavón, aprovechó el feriado para aumentar el costo de la consulta médica en los consultorios de Pichincha Humana, de 6 dólares a 8 dólares. Y ha dejado a cientos de ciudadanos sin la posibilidad de volver. El colega periodista que hace la denuncia se pregunta dónde van esos recursos, le pregunta eso a la señora prefecta. ¿Es así? ¿Se subió el costo de la consulta como lo denuncian? Bueno, en realidad nosotros hicimos un análisis previo. El incremento que se ha ido estableciendo es y responde de manera directa a un análisis posterior que se realizó. Cabe recalcar que Pichincha Humana oferta los servicios de salud los más económicos a nivel de la provincia de Pichincha. Como les indico, nosotros hemos realizado el estudio correspondiente sobre el tema. El servicio que es más recurrido, se podría decir a nivel de Pichincha Humana, es el servicio de acupuntura. El servicio de acupuntura. En este servicio sí se ha hecho específicamente el incremento de 2 dólares a cada una de las atenciones. También es importante mencionar que actualmente nosotros nos encontramos reactivando cada uno de nuestros servicios. En este sentido, pues, el tema de acupuntura, a pesar de que hemos garantizado todas las normas de bioseguridad de atención para nuestros pacientes, la demanda actual pues ha ido disminuyendo. Es importante también que conozcan que Pichincha Humana basa su parte de la gestión de sus ingresos en torno a las atenciones que nosotros generamos diariamente. El incremento que se realizó, recalco, se debe a un estudio generado de manera anticipada con todo lo que es la referencia de otros centros de salud que brindan atención similar a la que nosotros estamos ofertando. Es decir, este incremento es real, pero solo en lo que tiene que ver con acupuntura. ¿El resto de atenciones continúan con el valor de los 6 dólares? Sí, existen otros servicios que sí tuvieron un incremento porcentual mínimo. Está establecido lo que es el servicio de acupuntura y también algunas atenciones especializadas. Y de acuerdo a la denuncia de este colega periodista, ¿se dejó por este incremento, se dejó de atender a un número considerable de personas? ¿Es así o a todas las personas se ha tratado de atender? Porque el hecho de que les suban la consulta, en algunos casos, un dólar, dos dólares, representa una cantidad considerable, dependiendo de la economía de cada persona. Y esto puede haber influido para que no se puedan atender. Bueno, para hacer un análisis general, les podría indicar que nosotros, antes de la pandemia, atendíamos aproximadamente o de manera mensual, en lo que es el término de acupuntura, aproximadamente a 4 mil personas. Durante la pandemia, lógicamente, los meses de abril, mayo y junio no tuvimos atención. Solamente los centros de salud estaban destinados únicamente a lo que es atención de medicina general. Actualmente, a partir de la reapertura de nuestros centros de salud, ha ido incrementando de a poco, paulatinamente, los servicios de la atención, más bien, de lo que es acupuntura. Y actualmente, nosotros, en el último reporte del mes de octubre, hemos reportado una atención de 3 mil personas hasta el momento. Es decir, que el incremento que hemos realizado nosotros no ha afectado en mayor medida a la atención que se tiene programada dentro de lo que es Pichincha Humana. Con estos recursos adicionales, por este incremento que se han hecho, ¿qué se hace? ¿A dónde se destina? Los recursos se destinan directamente a Pichincha Humana para lo que es nuestra gestión operativa. Hay que resaltar, como les mencionaba, nosotros tenemos actualmente 11 centros de salud. 11 centros de salud en donde tenemos personal altamente calificado. Todo esto se destina principalmente para lo que es la compra de insumos, implementos, también para lo que es el mejoramiento de nuestra infraestructura y también lo que son las brigadas en el territorio. Tenemos nosotros nuestras unidades móviles que se encuentran de manera permanente en los distintos cantones, en las distintas parroquias y pues los recursos se destinan directamente y alimentan a nuestro presupuesto. Nuevamente, les invito, en realidad es hacer un análisis en torno a nuestros servicios ofertados y cuáles son los precios que nosotros tenemos actualmente. Y en realidad se van a dar cuenta, estimados oyentes, que los servicios que nosotros ofertamos son sumamente competitivos y están acorde al mercado en el momento actual. Kenia, ¿cuál es el procedimiento? Si un ciudadano necesita ser atendido, tiene que acudir a uno de los centros de salud, prevenir previamente una cita o cómo funciona. Bueno, nosotros atendemos a partir de las ocho de la mañana. Sin embargo, tenemos el personal administrativo que a partir de las siete y cuarenta y cinco ya se encuentran instalados en sus diferentes espacios. El personal que necesita ser atendido acude a nuestras instalaciones y de manera inmediata indica cuál es el área a la cual requiere una atención. Se le da un turno y procede. Nosotros dentro de cada uno de los centros de salud establecemos lo que son el tema de bioseguridad, ¿sí? El triaje es sumamente importante, el control de la temperatura de las personas que vamos a atender, la desinfección correspondiente y sobre todo lo que es la aplicación de las tres reglas de oro que de manera constante nosotros estamos escuchando también por parte de la Prefectura de Pichincha. El uso de la mascarilla, el lavado de manos y también lo que es el distanciamiento. Dentro de cada uno de los centros de salud se puede evidenciar todo lo que es la señalética, los espacios en donde cada uno de los pacientes debe esperar en función del tiempo que se pueda establecer para su atención. Le queremos agradecer por su tiempo, por la información que nos ha proporcionado Kenia Maigua, presidenta de Pichincha Humana, que nos ha acompañado en nuestro segmento de entrevistas. Muchísimas gracias, Kenia. Gracias también. 12 horas con 43 minutos, una pequeñísima pausa, regresamos enseguida con más información. Este noticiero usted lo puede seguir por nuestra radio en internet. www.pichinchacomunicaciones.com.es